Tin 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 tin, estamos cazando, estamos cazando En el mero couliflowers Oh, esta madre wey, a ver Ah, no se como se juega este, pensé que era nomás la ruleta Usa los controles, movimientos, seleccionar, apuesta, mayúscula, subir, apuesta, mover, bajar, apuesta, espacio, continuar Ok Izquierda, pero hay que escoger primero Vamos a escoger la cabrona ¿Y era con qué? Con mayús izquierda No es cierto Me han mentido, tío Se hubiera puesta Con esta Ah, es con este Chingue su madre, güey O sea, darle el mero punch, ¿no? Esa va a estar, bárbaro, pendejo Ya está, ¿y se puede? Y luego, con esta Ay, güey Vamos a ver qué pedo Ok Genial Me largo Pinches rateros, güey Aquí no hay mi madre Y yo tampoco Aquí hay uno No mames, si salió el de dos, güey Aparte A ver No creo que salga, ¿verdad? Pero Cien baros Y nada más Porque soy bien codo También, ¿saben qué? Las tiendas de ropa están cerradas Por lo mismo de que no hay misiones No mames Y ahora sí salió la puta estrella, güey Qué mamada No No, no, adiós Ahora, ¿y esto qué pedo? ¿Quién sabe? ¿Qué es esto? Ah, esta es ruleta Oh, de diez, güey? Baratito Baratito, baratito El pedo El pedo Nechale, güey Qué mala pata No, ya, basta Qué más hay Estas madres Casi siempre gano, güey Pero Si por aquí, no Si por aquí No, este es blackjack No me gusta el blackjack No mames, ¿cómo son estas las que tienen? Bueno, pues ni pedo Vamos a escoger Siete Cincuenta Dele, dele Genial Típico cuando Cuando estoy grabando Todo me sale mal, güey Pero Juego solo Soy putas Soy dios, güey Pero Eso sí Quién te cree, ¿verdad? Quién te cree Cien varos, güey El que se achingue Ah Ya la cagué A ti, güey La cago, güey Ok, la No No Ahí está No puedo Ah, es que tengo que bajarle la apuesta a este Y cómo la bajo Con vieja Ok Rápido Que la canción Con este pedo Es un desmadre, güey Oh my gosh Ahí está ¿No? Le vamos a dar a full A full, a full, a full A full bandier A ver qué pedo Valió Sí, me lo imaginé Siempre pasa cuando estoy grabando Vámonos Vámonos Aquí no me quieren Vamos a ver qué más de entretenido No sé si hay armas por aquí No me lo imagino Vamos a la pirámide, güey A ver si hay algo hasta allá arriba No sé si hay armas ahí, güey Pero me imagino, güey Yo recuerdo que podía subir Pero no sé La pirámide Pymic Mííííííííííííííííííá Ese carrito Miren, ahí me va a trotar desde Oh no Ay, güey, está bien hinchido Llegale Ahí viene ese güey Agua al puto Oh, está bien mandado en este gajo Es que te lo ha ido Vamos a la pirámide, tío Agua al puto No, mames Wow, ala No Me voy a tener que subir a pato ¿Qué vas a hacer, pendejo? No, mames, estaba corriendo solo este güey O ahí arriba de la espinja habrá algo Vamos a ver ¿Ven cómo se podía subir? Yo me acuerdo, yo me acuerdo A ver, ni madre A ver, ni madre Órale ¿Qué es eso, güey? No, mames No, mames Una de cincuenta, güey A la madre ¿Qué pedo con el casillo? ¿Qué se ve esa madre? Putazote Sí, me imaginé ¿Vemos si hay algo aquí en la espinja? A ver, qué chingados A ver, qué chingados No creo que haya nada Mejor no Dale, me olvidate otro putazo, güey Aquí no se ve la hija, güey ¡Cállese! ¿De verdad cómo suena ese claxon aquí, güey? Ahí está Ahí está, es con el mayúsculo Ah, qué loco, así dispara ¿Y por qué hace eso? Es lo que se levanta, güey Qué pedo, güey ¿Qué pasó, qué pedo? No veo nada No veo nada Ok, no, no hay nada aquí Pues ya O sea, es una ¿Es una cebolla? Es una cebolla Se ha ido a paso por aquí ¿Qué hacemos, bandera? No sé qué hacemos No veo nada No veo nada ¡Ahí hay algo! ¡Miren! ¿Están cayendo? ¡Oh, es para brincar! A ver, ¿dónde estamos? Vamos a hacer pendejadas Vamos a tocarlo hasta el cabrón ¡Ahí viene comida! ¡Ahí viene comida! ¡Ahí viene comida! Gracias Pesas chiquitas gracias El Talígula ¿Aquí por dónde? El Talígula Ese es el güey ¡Ja, ja, ja! ¿Macionamiento? ¡Que me rompo mi madre! Más bien, a que no llego, ¿no? A que no llego, ¿vale? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Métele, métele, métele! ¡Woo! ¡Que loco! Si llegué ¿Aquí no habrá algo abajo? No No Ah, pues ni idea, banda ¿Por qué deja de correr este pendejo? ¡Ay, madre! ¿Qué es eso, güey? ¡Oh! ¡Que loco es este! ¡El aeropuerto! ¡Nunca he piloteado un avión en el jet! ¿Ya saben por qué? Pues esto es como para los juegos de aviones Y no me... No va a ser el día en que me subo, pues... ¿Cómo ven los perdemos? Miren que nomás que en cuanto me muera quito el juego, ¿no? Ah, no lo alcanzo Estaría chido, ¿no? Puta, no tengo algo... No tengo algo más leve ¡Ay, no mames! A ver si le doy una chompeta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames, güey! ¡Qué pedo! Y desapareció, güey, aparte Le di de cagada, güey Vamos a ver si se puede Ya que en avión, por qué esto estaría chido, güey Esto estaría bien... ¡Oh! ¡Si se puede, güey! Y le... ¿Qué? ¿Qué chingado será eso? ¡Cámara, cámara, cámara! ¡No mames! ¡No mames! ¡Valió madre! Tengo que hacer misiones, güey ¡Qué hueva las misiones con...! Ahora le están peleando, güey, aquí ¡Dale, dale, dale! ¡No pedazos el tino! ¡Le va a dar al poli, güey! ¡Ea! Me recuerdo de la... ¡No mames! ¿Neta? A ver, puto, tú ríjatela conmigo ¡Guárdame esto, güey! ¡Guárdame esto! ¡Paso, paso, paso, paso! ¡Paso, puto! ¡Miren! Un piloto... Un pito loco... Un pito loco en la pierna... ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Si llego hasta allí es una mamada, ¿no? ¡Aaah! ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Uy, güey! ¡Fue una mamada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada! Si llegue, lo logró llegar hasta allá arriba estaría chido, ¿no? Pero, pues, aquí... No hay ni un pito, güey. Creo que llegue, chico. ¡Guárdame esto! Una grúa... ¡Mucho le pito! ¡Permiso! ¡Gracias! 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 ¿Dónde vamos? Aquí ando, ok Aquí voy para abajo Mmm ¿Dónde? Oh, aquí está esta madre Vamos a ver qué hay aquí, ¿no? Siempre, siempre quise ir ahí Nunca pude, güey, creo que esta tenía río Vamos a ver dónde se puede Ahí voy a ver, espérame No, 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 no No, 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 no A ver si llegábamos, ¿no? Madre mía ¿Qué es lo que más hay? Ahí ¿Qué es lo que más hay? ¿Ven que me desvonó todo en su moto o en los carros? ¿Ven que me desvonó todo en su moto o en los carros? ¿Ven que me desvonó todo en qué más hay? ¿Ven que me desvonó todo en su moto o en los carros? ¿Ven que me desvonó todo en su moto? ¿Ven que me desvonó todo en su moto o en los carros? ¿Ven que me desvonó todo en su moto? Miren, ahí hay un avión No, güey, avionetas no me dan miedo Ay, güey, mocos Que mamada, güey Esa pinche desviad, güey Y luego la roca corrida, güey La roca camuflash Toma Cagada ¿Qué pedo wey? Ah, pinche mordo ¿Qué pedo aquí? ¿Pero nada? ¿Esto? Si ¿Qué pedo aquí? Míralo, hijo de chido Puttísima madre Pulo wey ¿No? Oh, ahí está Oh, ahí está Esa madre, chido Oh, mira, hay un platillo ¿Qué pedo con esto, wey? Es una tienda Si una tienda ya la armamos A ver, bájate Ah, no Ahí está Pueden secar la vuelta Ahí está Un ovni Un ovni, wey A ver Ah, wey Es una tienda Oh, que puedes jugar billar también No me acordaba Y ahí dentro Esos puntos ¿Qué pedo, wey? No mames Están sus naves, wey Sus fotos de naves Qué mamada Aquí es la Uy, aquí está la máquina Esa y no No me deja Salta, wey Ay, no mames Ay, ¿sabes qué, wey? Quítate o te mato Gracias No mames Ya valió madre Ahora, ¿y esos, wey? ¿Dónde salieron? ¿Qué pedo? Guárdame esto, puto Vámonos, cabrón Se veía ahí atorado Qué pedo Como que hay un poquito de neblina O tormenta de arena, más bien, ¿no? Quiero a ver ¿Qué perdo en la antena? Aguántame tantito Espérenme, espérenme, espérenme Acabó el gameplay ¿Qué? ¿No es la botina? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé ni dónde estoy Ok Aguas ¡Qué cojo! ¡Ah! tenía refresco disco Yo tampoco sufría todo. Tenía refrescos Te unisexito, a mí, si estás feo ¡Que no tan agarran! ¡Chac! ¡ uses完了! ¡Oh! Aquí está chido para aventarse Pero bueno banda, hasta aquí dejamos este episodio En el próximo pues ya le continuaremos desde aquí Para llegar a una casa y guardar Yo creo, ¿no? Más que nada Nos vemos en la próxima, lavanduris Bye bye